De esta manera se están entonces adentrando en experiencias que a veces eran consideradas imposibles de sondear. Por ejemplo, esa experiencia que está relacionada con cercanía a la muerte, donde se habla de un túnel de luz. Hablemos de lo que ha planteado la ciencia en torno a esto. Hay varias experiencias cercanas a la muerte. Lo que ocurre es cuando personas que están por morirse y por alguna cuestión de la medicina o por fenómenos que no sabemos todavía explicar, qué es lo que ha sucedido con ese corazón, con ese cerebro, regresan al mundo de los vivos y pueden contarlo. Lo interesante es que las historias que cuentan son muy comunes entre ellos. Hay imágenes que son las mismas para todos. Una de las cuales es la famosa luz al final del túnel. Cuentan que ven un túnel oscuro y al final una luz muy poderosa que se van acercando hacia esa luz. Y esto me parece que tiene dos fenómenos involucrados. Pongamos un fenómeno cultural. Tanto se ha hablado de la luz al final del túnel, que ya no me extraña que la gente la vea, y la interprete como el más allá, y la interprete como que van caminando hacia el más allá. Es un fenómeno puramente cultural que no tiene nada de científico. Desde lo científico, lo interesante es que al ir apagándose el cuerpo, el corazón deja de bombear sangre y deja de llegar sangre a todos lados. Hipoxia, ¿no? Es hipoxia, justamente al no llegar sangre no llega oxígeno. Entre otros lugares no llega oxígeno a la retina, que es nuestro órgano con el cual vemos, vemos luz. Al no llegar oxígeno a la retina, la retina se va muriendo, por así decirlo, pero es una especie de manotazo de ahogado. Está desesperada por seguir activa. Por lo tanto, se activa en forma muy, muy importante frente a esta baja de oxígeno. ¿Y qué quiere decir que se active la retina? Lo único de la retina que le puede decir al cerebro es que hay luz. Por lo tanto, esa famosa luz al final del túnel es un caso de hipoxia por la falta de sangre en la retina. En este caso estamos hablando de algo que tiene que ver con la degradación del cuerpo y estamos hablando de anomalías, es decir, en la zona que podríamos llamar trascendencia descendente, en donde ocurren los fenómenos de delirium tremens, en fin. Pero hay otra zona que podríamos también plantear que a lo mejor estaría relacionada con lo que podríamos llamar refinamiento de la percepción, es decir, que la neurofisiología estuviera funcionando de veras de la manera más fina posible. Henry Markram, un gran experto también en la investigación del cerebro, decía que hay posibilidad de retocar tal vez algunas de las experiencias de nuestra burbuja perceptual y que no sabemos realmente cuáles son los límites de lo que podríamos experimentar. Absolutamente. La única forma que tenemos de conocer el mundo es a través de los sentidos. No hay otra. La extrasensorial no existe directamente, no es un planteo posible. El asunto es que los sentidos, tal cual los conocemos, tienen límites, son finitos. No solo son finitos, son mentirosos. Nos mienten, nos inventan cosas del mundo que no existen o roban cosas del mundo. Ejemplos típicos. Si yo te preguntara a ti si tienes medias puestas, me dirías que sí, pero no eras consciente de que había algo tocándote el pie, salvo cuando te pusiste la media hoy por la mañana. Eso es una trampa de los sentidos. Que dejaron de responder frente a un estímulo continuado. El asunto es cómo podemos sobrepasar esas trampas. Una de las formas es la tecnología. La tecnología nos permite avanzar allí donde los sentidos no pueden. Inventar un telescopio, un microscopio, inventar algo que vea dentro del cerebro. Y la otra forma es entrenar a los sentidos, tratando de ser conscientes de esas trampas y refinarlos para poder ver un poquito más allá. Hay una tercera forma de hacerlo que es farmacológica. Los fármacos justamente lo que hacen es modificar los filtros de los sentidos. A veces quitarlos, pero en general modificarlos. Particularmente los fármacos alucinógenos lo que hacen es generar cosas que van más allá de los sentidos. Por ejemplo, uno ve el mundo de una manera diferente. Había una muy famosa película, de mi generación debo decir, que es... La canción es la misma, de Led Zeppelin. Que era una película de culto. Me acuerdo de la gente iba a medianoche a ver la película Vestido de Led Zeppelin. Y es claramente un viaje alucinógeno. Así como los viajes Aldous Huxley con mescalina. Esto es un sospecho que es con ácido disércico. Y uno ve imágenes a través del filtro de las drogas alucinógenas. No ve un movimiento continuo, sino que lo ve en parte, con luces por todos lados. Eso es lo que los fármacos hacen sobre los sentidos. Y también lo que los fármacos pueden hacer sobre lo sobrenatural. Inducirte a tener una visión mística, una visión espiritual. Los cambios en la química cerebral mediante fármacos pueden inducir una experiencia mística. Nos dice el biólogo Diego Golombek. Pero también el arte y la ciencia pueden jugar un papel importante en nuestra percepción de lo trascendente.